Una actividad que hiere la tierra. Cuando usted hace minería, lo primero que hace es mover la gente, después el suelo. Y queda lo que ustedes ven, una zona árida. Jóvenes que defienden y trabajan por la justicia ambiental. Los derechos de la naturaleza tienen que estar incorporados a todas las generaciones de los derechos del ser humano. Por el derecho al ambiente, en sentido contrario, sábado 7 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.